Continuamos avanzamos esta noche con un tema sabroso para todos ustedes hoy En este último programa, Davidas y Caballeros Para mi compadre Chalanillo, esta noche, que ahora si va a bailar, aunque sea con el tío de Chucky Ya lo está ahí, apadrinando a mi compadre, al Chucky también Ah, se lo va a echar con los dos, con el tío y el sobrino Ah, que hijo, si señor, como siempre mi compadre El famoso Chalanillo quiere quedar bien ahora en su colonia Para que digan que sí baila y no nomás se va a hacer güey a los bailes Así que, vámonos Rígis con el tema sabroso para todos ustedes hoy Así que damas y caballeros, vámonos con el tema sabroso esta noche para ustedes El tema que lleva por título, Jamás Mi hermanito, suena perrón Aquí en la Magocha Bailamos Para la gente que no agarró pareja y queremos que agarre pareja esta noche Vamos a bailar el tema de Jamás Bailamos Suena bonito Mi compadre Chucky El famoso Trice Quiero saber de ti Jamás No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás De 1900 Carranza Ahora ya está viejito Amor Que yo te di Dice Guadalaj No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Toda la gente ha sido carrera esta noche Aquí en la Magocha Virgencita de Guadalupe Jamás Tú que estás en las alturas Cuida mis carnitos Jamás De todas sus locuras Jamás El famoso Trice Chucky El Chapi Juanito Mix Patos Tocino El Gopón La famosa gorda Jamás Viene pa' Charanillo Viene Con Ego TV Los caballitos dorados Jamás Difíciles de empedar Jamás Y más si ponen Jamás Viene pa' mi copa del pollo Jamás 100% Carrusel No Mi copa del pollo Jamás Nunca El tema de jamás Nunca Suena bonito Jamás Jamás Que bailen todas Pero todas Esta noche Aquí en la Magocha Viene con sabor Sonido Vistar Rony Sonido Carrusel Para el Chucky Y su bella Rony Cumpliendo veinte años Viste Pero de pedote Corazón En Chucky En pedazos Y ya ves Báilale mi Chucky No quiero Volverte a ver Amistad fantasma Jamás Báilale Jamás Ahí Me curaste Aquella vez Don Ramiro Esta noche Cuando es que esto que el otro Estabas frente a Y que esto que el otro Que no me ibas a engañar Hoy nos vamos a empezar Don Ramiro Guerrero Y yo Jamás Hasta las cinco de la mañana Ay, ay, ay Nunca más Nunca Suena, marito Nunca más Nunca más Sistema estéreo Jamás Pañal Pa' acá Nunca más De izquierda a derecha Dice mi compadre Nunca más Sabor Nunca más Amistad fantasma Jamás Se hace Jamás Se va el tema de jamás Nunca más Nunca más Hasta ahí el tema de la noche Ramitas y caballeros Continuamos avanzamos Para todos ustedes hoy Pequeño espacio musical esta noche Bienvenidos, buenas noches Bueno, nos dejamos en buenas manos Mi compadre Don Ramiro Carrera Muchas gracias por el palomazo, papi Grande mano Muchas gracias, como siempre